Presentamos a ustedes la pelea estelar de esta noche por el Campeonato Mundial de Plata de Peso Super Welter del Consejo Mundial de Boxeo que se encuentra vacante. Pelarán a 10 rounds. En la esquina roja, clasificado número 3 del Consejo Mundial de Boxeo con un récord de 32 peleas ganadas, 0 perdidas, 1 empate y 24 knockouts. ¡Saúl Canelo Álvarez! En la esquina opuesta, clasificado número 14 del Consejo Mundial de Boxeo, un récord de 26 peleas ganadas, 1 empate y 12 knockouts. ¡Luciano Principito Cuello! Pues bien amables amigos de la República Mexicana, Ricardo López-Nava, la nueva figura de la República Mexicana en el boxeo. Vamos a escuchar. Hasta aquí, hasta aquí, touch gloves, come out of the belt. Y señores y señores amables amigos de la República Mexicana, es un verdadero placer darte la bienvenida, Oscar de la Olla. Muchas gracias, es un pecado entrenado. Yo fui al camerino antes de la pelea y me olió. Este que es el aporreador espectacular, estamos en esto. Sí, efectivamente, concentrado el Canelo, debe estar alerta. Tenemos este tipo de pecadores, aquí es el pecado de la derecha. Primero, vamos a jugar. Un momento amables amigos de la República Mexicana. Este tipo de peleas no te puede... Pero si el Canelo usa su jab, su inteligencia, como a la cara ahora está apoyando, es lo más importante. Efectivamente, amables amigos, sí, aquí tienen ustedes... ...como lo es Edi Reynoso, pero aquí... Y es importante, Oscar de la Olla, la cinta en el boxeo. El Canelo tiene 19 años, y lo que está haciendo ahora, Filito, es el que está apuntando. Ahora, los amigos, aquí, el auditorio Vicente Fernández se va a caer. Aquí es un auténtico maricomio, Canelo, Canelo, Canelo. Es cual, amables amigos, es efervescencia, es efervescencia volcánica. Cosas en este primer asalto, Saúl El Canelo Álvarez conectando con frecuencia su jab de mano. Al tumbar a su rival, no se precipitó, ¿cómo lo viste, Oscar? Loco, estuvo calmadito, es lo que me sorprendió Canelo Álvarez. Este no se precipitó, tomó las cosas con calma, entró fintando. Eso es el engaño de hacer una cosa y responder con otra no esperada. ¿Dónde esa caída? Buena izquierda la punta de... Para este segundo episodio, en la voz emocionante del doctor Alfonso Morales. ...mortal, Oscar de la Olla, episodio número 2, la mano derecha, bien colocada en el Canelo. ¡Que ya escucha usted! Este Canelo colocándola bien para protegerse de la mandíbula. ¿Le lastimó? Le lastimó. Amables amigos, será la explosión del volcán de los años. Izquierda en forma de gancho, la mano derecha, la gaita, lo está rengando. Y el Canelo, ahora sí. La mano izquierda da con mucha potencia. El Canelo abre la ofensiva con la mano izquierda de gancho. La izquierda no le da los puños. Y lo obliga a hacer la mano derecha en forma de recto. Canelo multitudinario, brutal. Aquí está soportando toda la cañonería el paisaje de Juan Martínez. En la división de los pesos, Super Wolters. Y en esta división, amables amigos. Hernández, bueno, Patricia Castañeda. Joaquín Lopetor y gancho izquierdo a la cintura. Este Luciano Coelho. Y estará de acuerdo, Oscar Delano. Ya que es... El Canelo tiene que usar la inteligencia ahora. No puede... Y si el Nocas viene, viene. Pero tiene que... Tiene que prepararlo. Tiene que ser que se cuide. Use el jab. La experiencia cuenta mucho aquí. Al campeonato. Efectivamente, Ricardo. Sí, haciendo bien las cosas. Este retador argentino, pero debe estar muy pendiente. Como en este momento, moviendo las golpes turbos por el medio de la guardia del argentino. Que ya lo lastimó y lo volvió con inteligencia. Y el Canelo haciendo bien las cosas y ya sangrando de la... ¡Que fue espectacular! ¡Uno, Canelo! ¡Uno, Canelo! ¡Uno, Canelo! ¡Uno, Canelo! ¡Vamos tras las cuerdas con el bravo de Felipe! ¡No vayas a abrirte! ¡Ya sintió el golpeo! ¡Ya va a abrir! Esta es la intimidad de las esquinas. Emocionante combate que... Ya envió en dos ocasiones a la lona. A su rival, es un retino. Y siempre expone más el peleador que ataca. Porque al entrar se abre. Y eso le falta el Canelo Álvarez para preparar el knockout. Para preparar la combinación. Oscar de la Hoya que tiene que aplicar. Con Conterriz Aroportes. Esta que es la tercera vuelta. Cuando un peleador está retrocediendo. Hay que mantener. Este tipo de peleadores, Oscar de la Hoya. Es peligrosísima la defensa. Usa las combinaciones y el knockout viene. Viene el knockout, Canelo. Sí, aquí está humeante la bazooka de mano derecha. Pero debe tener mucho cuidado el Canelo. No confiarse, no entrarse. Experiencia, la experiencia. Se gana sobre la brega. Ahí está ya la mano derecha. Tibas que está tirando. El gancho al hígado va a ser un golpe bien importante. Pero... En la dimisión de los pasos medios. Falsancho va a meter la mano izquierda en forma de gancho. Y el argentino, amables amigos. Este mediodía lo vimos en la comida. Y estaba transiturro. Estaba distraído, no enfrentaron a un auténtico barrotero. Como es que acá le metió. Correcto ante mano derecha. Excelente. Rounds a Julio César Chávez Jr. Eso no se pueden olvidar. Ahora, es de verdad. Vamos a una pausa. Regresamos. Arrancando, amables amigos. Estamos arrancando el episodio número 4, Ricardo. Sí, efectivamente ya muy lastimado. Disparar la mano izquierda. Que sirve para mantener la distancia. Y a distancia, a Vuelter hasta completo se usan guantes de 10 onzas. 200 y 560. Durante exactamente más de medio kilo. Y el canelo. De los Álvarez Barragán. Y una toma excepcional. El día de hoy. Reyes y aquí en el remoto Raúl Villarreal. Le metió a la izquierda en forma de gancho. Está llena de sangre del cuello, la nariz del cuello, la nariz y noquearlo. Efectivamente ahí los de tipo de peleadores, amables amigos. En la división de los pesos ya duelen. Y hay golpes que hacen ronza como los que aplicaban inmenso. Y la gente se la entrega. Estalló en la mano derecha en forma de recto. Adalto. Tú me, Ricardo. Sí, efectivamente. Aquí el canelo. Hasta acá todos. La chamarra de Óscar de la Hoya tendrá que mandar a Latino Álvarez. Este tipo de peleadores. A la capital de la República Mexicana. Regresamos. Amigos, Óscar de la Hoya inmortal al 10 centros o ecuménicos. Que no se caen. Pero lo que tiene que suceder. De África. Invicto, fuerte. No se caía. Tres, cuatro veces. Él me tomó dos veces. Era un peleón. El zafarrancho de combate con la mano izquierda en forma de gancho. El canelo está abriendo la boca. Pero no, no porque tenga falta de condición. Porque son los nervios. Canelo Álvarez que está haciendo una pelea muy inteligente. Claro que sí. Como la última pelea que tuvo el canelo Álvarez. En donde los dio un... De Miguel Cotto. Amables amigos. La noche. Que son muy bien. Amables amigos. Vean cómo está caminando. Este que hace el canelo. Sí, las peleas son de estilos. Y el estilo del canelo es veneno para después comentar un golpe no esperado por el argentino. Terce. Una repetición extraordinaria la del canelo. Recto. A la izquierda y lo tiene. ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! A la boca del estómago. Le sacó el aire y ya no se levantó. Porque considera que fue un golpe bajo. Son de acuerdo. Le está dando cinco minutos. Yo creo que le dio al mero punto en la mera noticia. Estoy de acuerdo contigo. Lo que le llamaríamos en nuestra nación tan rica. Tenemos que ver la repetición. Pero yo creo que fue un... Amables amigos. Doctora, ¿qué le fue a ver al argentino Cuello? Sobre todo porque trae más. Gracias, doctora. Señoras y señoras, está fracasado Cuello. Por el tipo de sangrado que está teniendo. Y vaya impacto brutal. Ahora es lo que yo veo que el cuello agarró su segundo aire. Es que tiene confianza. Se tiene que cuidar el Canelo porque... Bien, la doctora se llama Nadia Medina. Madre, salió. Es el episodio más Ricardo López Navas. No debe dejarle la iniciativa a Saúl El Canelo Álvarez. A este peleador, lastimados suelen ser más peligrosos que estando bien. Ya que cualquier golpe que tomarle, vuelca la balanza. El candidato, muchas veces, está el resultado de ella. Cuando... Lo que tú dijiste, lo que tú dijiste. No, no. El boxeador, el boxeador lastimado es el más peligroso. Era de tiempo que el Canelo lo iba a noquear. El refri lo hizo. El cuello estaba recibiendo. Ricardo. Sí, yo también estoy... Inclusive, el golpe que conectó en el round anterior fue un golpe lícite. Y aquí vemos la repetición. Vamos a ver la repetición de los... No aguantó el poder de los puñetazos del Canelo Álvarez que hizo. Y sigue, sigue en ascenso, sigue aprendiendo este muchachito. Con tantas peleas que hiciste, ojalá Raúl Villarreal nos repitiera la imagen. No fue... Tenía miedo que el Canelo lo iba a tumbar, lo iba a noquear. Pero no consideras que había que dejarlo, que había una ofensiva más intensa, más visible, hubiese parado la pelea. Claro que sí. Queremos ver más sangre. Yo no quiero ver más sangre porque mi chaqueta ya está muy bien. Mira, ese golpe, Ricardo, es... Regresamos. El tiempo oficial en que el referee se apiadó del peleador... ...de esa pelea por knockout y nuevo campeón mundial de plata de peso superhuelter... ¡Alvarez! ¡Pues amables amigos de la República Mexicana! Ahí a Fonsales. El hermano de... Gran Ramiro González. El canelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!